Hola gente, ¿cómo están? Esto es Cortoclick, bienvenidos. Mi nombre es James y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que haya vida para un dispositivo de Huawei que no tenga Play Store? Bueno, pues lo veremos después de la intro. ¡Suscríbete al canal! Veo que ya no va a funcionar el teléfono si no tiene los servicios de Google, pero bueno, todo esto es un mito porque tenemos muchas opciones para poder bajar aplicaciones y se los voy a mostrar en este momento. De hecho, la primera opción para bajar aplicaciones es por supuesto que el App Gallery y lo vamos a ver ya mismo. Nos metemos a la aplicación que está previamente ya instalada en el teléfono y podemos encontrar muchas de las aplicaciones que normalmente usamos, como por ejemplo Snapchat, TikTok. Ellos tienen demasiadas cosas ya listas para bajar, por ejemplo, cosas como los periódicos de nuestros países, las aplicaciones de los bancos y cosas como estas. Y de hecho, es súper sencillo de bajar una aplicación en el App Gallery. Vamos a bajar, por ejemplo, el TikTok. Nada más le damos tap a la aplicación. Vamos a donde dice instalar, abajo. Le damos instalar. Y simplemente le damos abrir. Le damos tap en abrir o nos vamos a la pantalla principal y ya lo tenemos instalado. Así de sencillo podemos instalar una aplicación con el App Gallery. Recordemos que Huawei está subiendo todas las semanas nuevas aplicaciones, entonces es cuestión de estar atentos para ver en qué momento aparecen. Pero también tenemos una opción que la podemos bajar del mismo App Gallery que se llama App Seeker. Y esta App Seeker es un aliado increíble para nuestro dispositivo Huawei. ¿Qué es lo que hace el App Seeker exactamente? Bueno, pues él nos da la ruta perfecta para no desviarnos a aplicaciones o lugares no seguros para poder descargar nuestras aplicaciones. Y bueno, tenemos el APK Pure que es otra aplicación aliada al App Seeker que la vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a darle tap al App Seeker y queremos bajar en este momento el Instagram. Voy a darles este ejemplo y él nos dice descargar app. Dice acá presionar para instalar el app o instalar el app de una vez acá abajo. Entonces le voy a dar instalar app. Muy bien, le damos instalar. El APK Pure también es una de las aplicaciones seguras para bajar aplicaciones. Entonces le damos instalar. Y muy sencillo. Ya está instalado. Lo tenemos acá. Le damos tap para verlo. Y aquí está listísimo. Ya estamos aquí en el Instagram de cortoclick. Lo pueden ver. Está funcionando perfectamente la aplicación. Me encanta. Me encanta que pueda ser tan tan sencillo. Es que es muy muy sencillo. Y mucha gente dirá. Pues James, ¿dónde estarán las aplicaciones de Google? Eso es lo que me interesa. Bueno, pues tenemos opciones. Eso es lo interesante. Yo normalmente lo que utilizo de Google es el correo. Y básicamente el correo y el YouTube. Entonces, muy sencillo. Para el correo, yo siempre he utilizado la aplicación de correos de cada dispositivo. Y en este caso, por supuesto, que utilicé la aplicación de Huawei de correos. Que ustedes pueden meter los Gmail ahí. O los Hotmail o cualquier otro correo. Puede sirve para cualquiera. Y simplemente para agregar un correo nuevo, nos vamos a donde dice aquí bandeja de entrada. Y le damos agregar. Le damos aquí, como ustedes pueden ver, Exchange, Gmail, Hotmail, Yahoo y otras. Entonces, le voy a dar en Gmail. Le doy continuar. Nos lleva a añadir una cuenta. Le damos añadir cuenta. Y ponemos simplemente la cuenta que tengamos. Y creo que esa es una opción para poder utilizar nuestro Gmail acá. Y no tener problemas de tener que bajar la aplicación de Gmail. Esa es una opción que nos dan. Y, por ejemplo, para el YouTube, yo lo que hice fue hacer un acceso directo de la aplicación. Entonces, es muy sencillo. Y como pueden ver acá, lo tengo instalado. Y tengo la versión de Desktop. Que eso me encanta. Yo utilizo mucho la versión de Desktop porque tengo el Creator Studio. Que es para ver todos los Analytics de YouTube. Entonces, a mí me encanta poder ver los Analytics de YouTube de una manera más amplia. Y es exactamente igual a la aplicación de YouTube. Nos va a mostrar los videos. Podemos scrollear exactamente igual. O sea, es súper, súper sencillo de utilizar. Y es muy fácil. Ahora les voy a decir cómo hacer el acceso directo. Para que lo puedan tener ustedes también. Vamos a eliminar este. Nos vamos a ir al buscador. Vamos, esta es la página principal del buscador. Vamos a YouTube. Muy bien. Ahí tenemos ya el YouTube. Y nos vamos a estos tres puntos de arriba. Le damos Tab ahí. Y le decimos en la segunda opción que dice Agregar a la página principal. Y ponemos la tercera opción que dice Página Principal del Teléfono. Le damos Aceptar. Y dice que ya creó un acceso directo. Que aquí lo tenemos. Y a mí me gusta tenerlo bajo. Porque es una de las cosas que más utilizo. Y ya tenemos el YouTube instalado. La versión desktop. También pueden tener la versión de móvil. Si lo quisieran. Pero a mí me gusta esta opción. Entonces voy a dejarla así. Y básicamente podemos tener cualquier aplicación. Y el APK Pure es también otra de las opciones que les decía para poder bajar aplicaciones. Y de hecho muchas de las aplicaciones que tienen actualizaciones. Podemos bajar las aplicaciones por medio del APK Pure que es bastante seguro. La verdad es que no he tenido ningún problema en este mes y resto que he tenido este P40 Pro. Y pues es la verdad uno de los aliados como les decía también al principio. Del AppSeeker para poder descargar aplicaciones y para poder también actualizarlas inclusive. Pero recuerden que el AppGallery va a seguir nutriéndose de aplicaciones todas las semanas. Entonces eso es lo bonito que vamos a tener opciones. Y que tenemos opciones para bajar las aplicaciones sin ningún problema. Entonces si hay vida para los dispositivos de Huawei sin Play Store. Ya les di los pasos. Ya les di las aplicaciones que pueden utilizar para poder descargar las apps que quisieran tener. Y que no lo pueden hacer solo con el AppGallery. De igual manera si tienen alguna duda o consulta. Por supuesto que voy a responderles sus comentarios para que vayan. Escriban sin ningún problema. Ahí voy a estar muy muy pendiente. Bueno gente muchísimas gracias por estar conectados. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.